No sería posible sin la Fundación La Caixa, pero no este año, sino el anterior y el anterior. Y yo reitero, aunque yo no forme parte ya del claustro de profesores, pero sí formo parte de la comunidad educativa, yo reitero el agradecimiento. Esta es la decimoquinta edición. Desde 1999, que se creó, había años en los que no es que no se haya podido hacer, sino que hubo que decidir que se hacían bianuales porque no había dinero suficiente. Entonces, hubo que hacerlo de manera, ya repito, bianual. Bueno, si estuviésemos en un año normal, hoy no estaríamos aquí. Estaríamos en el Pósito o estaríamos en el Teatro Cervantes, no lo sé. Y estaríamos acompañados de un escritor o una escritora para que hablase con los chavales y después comiese con ellos y se entablase un intercambio de conocimiento. Pero eso no se permite este año, no es posible. Bueno, lo recuperaremos sin lugar a dudas, perdón. Lo recuperará el equipo directivo, que yo ya no lo soy. Este año los ganadores, como habréis podido ver, se han inclinado en su mayoría a la provincia de Jaén. Pero vamos, otros años se han inclinado a Almería o a Huelvo. Hay un ganador de Sabiote, un ganador de Jaén, otro ganador o ganadora de Anduja y una ganadora de Linares, también la hay. Pero hay otro de Almería, de Granada, etcétera. En fin, que su lácara de Atarfe, de Granada, era Atarfe. Se me había olvidado el nombre, del pueblo. Es decir, que tiene vocación de seguir siendo de ámbito andaluz. De hecho, es el certamen literario dirigido a los jóvenes en edad escolar que mayor permanencia en el tiempo tiene en Andalucía. Yo le decía antes a Ana Belén que quizás no sea el certamen más glamuroso, pero sí el que más permanencia tiene. Y la permanencia es un valor, y eso nos lo han estado reconociendo padres. Padres que un hijo o una hija suya ha tenido premios y, al cabo de los cuatro o cinco años, otro hijo también lo tiene. Y se vuelcan en nosotros agradeciéndonos que esto se mantenga. Y, bueno, seguiremos trabajando. Ha habido una participación de en torno a 70 obras que se han presentado, que siempre son originales. Si tenemos dudas, lo confirmamos, si son originales, porque hay formas de confirmarlo, ¿verdad? Y lo confirmamos. Y, bueno, deciros que yo no he sido parte del jurado, sino secretario del jurado. Y, por lo que yo he visto y oído, ha habido una unanimidad en el jurado. Y no ha habido ningún tipo de problema. En fin, yo si queréis... Ah, deciros también que, como en años anteriores, habrá una edición de urgencia de la obra ganadora, que la haremos llegar también a los ganadores y a la Fundación también, para que lo tengáis. Y ya está. Los premios han sido unos premios metálicos, los lotes de libros y los diplomas. Pero, al final, lo que más les gusta a los chavales es su librito. Y si hubiera habido una entrega de premios después con la comida y esto, lo que más les gusta es la conversación entre los ganadores y con el escritor o escritor. Desde este año, en la Biblioteca del Centro, queremos tener un rinconcito que se va a llamar Fundación La Caixa, donde vamos a tener todos estos ejemplares, estos 80 ejemplares y los anteriores, para que nuestros alumnos puedan tener acceso y leer las obras de estos nuevos autores, que muchos son de su edad. Y, bueno, queremos que es fundamental, porque el fomento de la escritura y de la lectura es muy importante para nuestros jóvenes. Así que, esperemos que se vaya haciendo cada vez más grande, y, sobre todo, cuando tengamos la posibilidad de trasladarnos a peritos, pero que desde ya el año que viene vamos a tener un rinconcito que se va a llamar Fundación La Caixa para eso, para las obras premiadas y no premiadas del certamen literario. ¿Vale? Y eso, pues, gracias a ello. Muchas gracias. Dentro de la cultura hay un componente social importante, sobre todo de acceso a determinados colectivos más vulnerables, que a lo mejor a todo este tipo de actuaciones tienen un difícil acceso. Y nosotros lo que hacemos a través de nuestra fundación es facilitar el acceso de estos colectivos a todas las actividades culturales que, a través nuestro, pues, se desarrollan. Es fundamental para salir de cualquier situación de exclusión, la cultura es fundamental y es la base para esa salida de la exclusión. Y nosotros ahí vamos a estar. Animamos a cualquier asociación de Linares, a cualquier asociación de los alrededores, a que nos tenga en cuenta que nosotros trabajamos y estamos dispuestos a oír cualquier proyecto que tengan y nosotros lo analizamos. Desgraciadamente, nuestros recursos son limitados. Si fueran ilimitados, pues, sería perfecto, pero son limitados. Pero, en fin, todos los años tenemos un presupuesto, pues, tanto para la zona de Linares como para toda nuestra dirección de área y estamos dispuestos. No obstante, también hay para proyectos de más envergadura, a través de la fundación, tenemos una serie de convocatorias a nivel nacional que están publicadas durante primeros de año. En enero se inicia con la de discapacidad y que animo a todas las asociaciones, que aquí en Linares tenemos la suerte de que todos los años o casi todos los años salen a alguna asociación seleccionada. Y tenemos la suerte de que tenemos acceso y una cobertura a esos proyectos, que ahora mismo, por las circunstancias, pues, está muy complejo obtener fondos con la crisis que hemos pasado, con la que estamos ahora, pues, de determinadas administraciones públicas. Y determinados proyectos dependen de fundaciones como la nuestra, porque realmente, a nivel europeo, somos la fundación más grande de Europa. Solamente nos pasa alguna, que son farmacéuticas, pero las farmacéuticas, ya sabemos, en el propio desarrollo de sus proyectos está la fundación. O sea, que nosotros somos la primera fundación social de Europa.